Muchas gracias, apreciado Delfín. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás Raúl, también por haberme precedido en el uso de la palabra y simplemente suscribo todas las palabras y todos los matices que habéis adherido a vuestro discurso. Buenos días, excelentísimas autoridades académicas, militares, políticas. Gracias, querido Ángel, por venir. Este es un primer acto del comisionado de víctimas del terrorismo en el que participo en esa condición y aspiro a hacerlo igual de bien que lo habéis hecho hasta ahora. Por mi parte, el reconocimiento a la buena labor que has hecho ahí y agradezco además que me ceda el testigo un paisano y que me lo ceda aquí, en esta Universidad de Burgos. Burgos es mi casa, Burgos es la ciudad en la que he crecido y en la que moriré, como dice el himno. Lo he dicho mucho últimamente y me hace especial ilusión que uno de los primeros actos como vicepresidente sea con motivo de la conmemoración de las víctimas y sea especialmente en esta casa. Cuando he llegado, este iba acompañado del fin y también del rector de la universidad, veníamos comentando si la conocía. Lo cierto es que llevaba mucho tiempo sin venir y les he contado que en junio de 2009 yo hice la selectividad y posteriormente fueron los dos últimos actos de terrorismo de la banda asesina ETA. Les contaba que ha pasado parece que mucho tiempo para algunos, son ya prácticamente 13 años, pero que yo sigo teniendo muy vivos esos recuerdos. Y ahí coincido mucho con Delfín en la importancia de la educación y que se transmita desde las aulas lo que fue ETA, lo que implicaron los asesinatos, las extorsiones, las amenazas y el miedo que sufrió toda la sociedad española. Porque, como ha dicho Raúl, siempre cuando se piensa en el terrorismo de ETA se habla del País Vasco y es cierto que lo que vivieron allí fue insufrible. Nosotros tenemos el testimonio directo, yo lo recibo con frecuencia, de nuestro presidente nacional que tuvo que hacer ahí servicio público como concejal de pueblo, viviendo en sus propias carnes los atentados contra la tienda de su familia y ahora todo eso parece que para mucha gente ha quedado en el olvido. Y además tenemos también el testimonio privilegiado de José Antonio Ortega Lara, compañero de partido y un valiente y que, como siempre decimos, es uno de los mejores de los nuestros. Y también lo sigo teniendo muy vivo porque me congratulo tener la amistad de una compañera de partido de Ángel, que es María San Gil, que tuvo que ver cómo se asesinaba en frente de ella misma a Gregorio Ordóñez, que lejos de lo que dicen ahora muchas partes de la sociedad no era una parte de un conflicto, sino que era un señor que hacía un servicio público dentro del Partido Popular de Guipúzcoa y al que se asesinó siendo completamente inocente y sin tener ningún crimen a sus espaldas como si lo tenían quienes la asesinaron. Entonces, yo creo que aquí quiero subrayar lo que habéis dicho, la importancia de la educación. Yo recuerdo, y tampoco quiero hacer escarnio de quien así lo dijo porque quiero presumir su buena fe, pero yo recuerdo cuando era un niño y nos decían que la banda terrorista ETA, pues que era un movimiento de liberación vasco que cuando nació tenía supuestamente algunos intereses legítimos porque, claro, había una dictadura que era criminal y, bueno, había que combatirla de algún modo y así os lo digo de manera un poco informal y como que luego la cosa se fue a madre. O sea, todo ese relato, que es un relato incierto y por eso hay que abundar en la importancia de la objetividad, el aproximarse a la historia conforme a datos, conforme a hechos, todo ese relato que nos han ido sembrando y que ahora hay algunas producciones también que he visto por ahí que mantienen cierta equidistancia, al final sedimentan en la mente de las personas y lo que hacen es ver un conflicto que no fue tal. Entonces, hoy en día hay una cuestión que además es una cosa que nos echan en cara el nuevo gobierno-coalición, que es que nosotros reivindicamos la concordia, algo que parece a priori una paradoja, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de la concordia, no? Y todo esto es porque queremos sustituir un decreto que trae causa de una ley nacional que habla de la memoria histórica. Y aquí se ha hablado de la importancia de recordar la historia y yo, francamente, coincido en esa necesidad. Lo que sucede es que, ya lo dije en el debate de investidura del presidente Fernández Mañoco, hay personas que, como por ejemplo ayer el alcalde de Burgos, que están a favor de que se recuerde, y con razón en esa parte, el bombardeo de Guernica, que fue una barbaridad y que todos tenemos que lamentar y que ojalá nunca suceda. Ahora vemos los pobres ucranianos lo que están sufriendo y nosotros, desde luego, no queremos que nadie lo viva y mucho menos vivirlo nosotros. Pero recuerdan el bombardeo de Guernica y, simultáneamente, olvidan el bombardeo de Cabra. Y nos tienen al dictador Franco, que, francamente, no era un modelo deseable y mucho menos actualmente, hasta en la sopa, pero quieren que olvidemos los crímenes de tal. Yo, por ejemplo, recuerdo con estupor cómo durante el pasado mes de febrero se celebró aquí un debate electoral y José Mari, que me ha acompañado en este acto, me lo recordaba viniendo. El número tres, creo que era de las listas del Partido Socialista, decía que, hombre, que ya iba siendo hora, que había que perdonar a los asesinos y, en fin, que había que pasar página. Bueno, claro, esto te lo dicen cuando te tienen con otros capítulos de la historia, pues, día sí, día también. Y lo que hay que decir es que, perdonar, pues, es una posibilidad, ¿no? Pero primero se tiene que hacer justicia. O sea, lo que no puede ser… Aquí se hablaba de que no había que afrontar el terrorismo con ánimo de venganza y, francamente, no se coincide en que no hay que hacerlo. Pero la justicia no es venganza. O sea, pedir que no exista impunidad para los 300 crímenes sin resolver de ETA no es venganza, es justicia. Y la ley tiene que ser igual para todos. Entonces, aquí lo que hay que decir a un gobierno nacional, bueno, nacional, lo voy a llamar estatal porque creo que nacional tiene poco, es que no puede ser que estemos haciendo una política penitenciaria favorable, distinta, para los presos de ETA por intereses políticos espurios, que es mantener una coalición Frankenstein de no sé cuantísimos partidos políticos, a costa de la justicia, a costa de la memoria y a costa de la dignidad de las víctimas del terrorismo de ETA. Y esto no se trata de no tener altura de miras o no perdonar. Porque aquí hay que hacer una reflexión. Estamos en la facultad de Derecho, pero el concepto de perdón, y no me quiero poner demasiado filosófico, es un concepto que bebe del cristianismo, ahora como lo llaman algunos modernos el humanismo cristiano, para el perdón hace falta un requisito previo. Bueno, me hacen falta varios. Uno es el arrepentimiento, otro es el dolor de los pecados y otro es el propósito de enmienda. ¿Tienen propósito de enmienda? ¿Tienen dolor de sus pecados? ¿Se han arrepentido una parte de la sociedad vasca con la complicidad de otra parte de la sociedad española que cada vez que sale un preso de ETA con esos beneficios penitenciarios le reciben en sus pueblos del País Vasco con esos vergonzosos honguilletorris que lo que hacen es atentar contra la memoria de las víctimas y ensalzar a los que las mataron? Yo creo que no. Bueno, habrá que perdonar quizás algún día, pero para perdonar primero tiene que haber justicia, se tienen que cumplir las penas en su integridad, con forma de derecho, con el ordenamiento jurídico en la mano y luego ya las víctimas que la han sufrido en sus propias carnes tendrán que decidir si aceptan el perdón de unos crímenes tan graves como son los del terrorismo. Yo quería también hacer algún apunte. Aquí se ha dicho que Castilla y León era y lo es una de las regiones de España con más víctimas de terrorismo, en particular la segunda. Yo no me quiero poner dramático, aquí hay gente joven y yo tampoco es que sea muy mayor y no quiero ser abuelo cebolleta, pero yo recuerdo el Burgos en el que yo viví en los 2005, 2006, 2007, cuando uno empezaba a ir por ahí a tomar algo con amigos y demás. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en Burgos en aquella época, que había un ambientillo en algunos sitios ciertamente pro de Tarra, pues uno se lo pensaba dos veces cuando llevaba una bandera a España. ¿A ninguno de vosotros os ha pasado? ¿Veo aquí algún alumno? Porque yo en su día lo veía. Había cierto temor, parecía que era ofender, que la bandera de España parecía que era un símbolo franquista, que era un símbolo que no podía ser de unidad, que era una afrenta contra la izquierda y el nacionalismo vasco que nos apretaba desde arriba por el norte. Y yo lo que quiero es que tengáis en cuenta esto, que al final, si compramos el relato de la izquierda más radical, que ahora no sé si hay alguna moderada, del separatismo y de los nacionalistas y de los filoterroristas, al final nos arrugamos. Y lo que hay que hacer es decir, oye, la bandera de España es la bandera de todos, que une a los jóvenes, a los mayores, a las mujeres, a los hombres y a todo el mundo. Y tratar de evitar ese relato que parece que una batalla cultural que algunos partidos no han ejercido, pues se ha dejado mangancha a la izquierda de los separatistas. Y tampoco me quiero enrollar porque mucha parte ya se ha dicho, simplemente leí hace poco un estudio que decía que los jóvenes, que hoy ven muy de lejos todo el problema de ETA, habían olvidado a algunas de sus víctimas más relevantes. Creo que leí que el 70% de los jóvenes no sabían quién era José Antonio Ortega Lara, a pesar de haber vivido todo lo que vivió en una democracia occidental integrada en la Unión Europea y que sacamos mucho pecho siempre que queremos. Lo mismo sucedía, creo que en un porcentaje aún mayor, con Miguel Ángel Blanco, y que nadie lo conocía, a pesar de la barbaridad que se hizo con él, como con las demás víctimas, pero quizás con Miguel Ángel Blanco hubo un mayor impacto social por la crueldad especial con la que fue asesinado. Pero yo estoy convencido y animo a que levante la mano. Si alguien se acuerda de quién era don Carlos Sáenz de Tejada, ¿alguno de los alumnos que asisten sabe quién es? No lo sabe nadie, pero fue una de las dos últimas víctimas que no hace tanto, hace 13 años, falleció en Palma de Mallorca y paisano nuestro por un atentado de la banda terrorista ETA. Entonces, coincide la necesidad de recuperar la historia, de acercarnos a la historia sin sectarismo, sin ánimo de venganza, procurando acercarnos conforme a datos objetivos. Es un dato objetivo que se mató a Gregorio Ordóñez, es un dato objetivo que se mató a Miguel Ángel Blanco, es un dato objetivo los días que estuvo secuestrado José Antonio Ortega Lara. Y luego cada uno pueda introducir ese concepto de memoria, que como es tan personal, la memoria es la que tiene cada uno, siempre será subjetiva y, bueno, pues cada uno podrá tener más frescos unos recuerdos u otros, pero creo que es un deber colectivo y es una necesidad que tenemos como sociedad celebrar jornadas como esta para periódicamente recordarnos los riesgos de no cuidar a la democracia y los riesgos de no combatir con firmeza a una banda terrorista ETA que hoy tiene a los herederos políticos en la dirección del Estado, como bien han dicho algunos de los miembros del actual Gobierno. Y es una necesidad que, y vamos, quiero agradecer públicamente a la Universidad de Burgos que haya tomado una defensa activa y se haya involucrado celebrando este tipo de jornadas para que podamos revertir ese desconocimiento de la historia reciente de una banda terrorista asesina como ETA. Muchas gracias. Gracias.